¿Qué es el informe de Acatlán de Juárez? Será buscando llegar a la mayor cantidad posible de nuestros ciudadanos, entregando un informe casa por casa para que ellos o ustedes puedan tener ese informe y puedan hacerse un criterio propio de cómo estamos trabajando. No estamos en este momento para hacer gastos innecesarios, gastos que son muy difíciles a consecuencia de los bajos recursos con los que contamos. No estoy obligado a hacer un informe de ese tipo como tradicionalmente se hacía, pero sí estoy obligado a informar a la mayor cantidad de los ciudadanos posibles de nuestro municipio para que sepan lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. ¿Qué caso tiene hacer un informe al que solamente asistan mis invitados y complementando ese grupo con personal del ayuntamiento? Para mí es muy importante que este informe llegue a la mayor cantidad posible, como ya lo dije, y decirles que son muchas las exigencias de los ciudadanos en dos distintos rulos. Uno, cuestión de obra, de necesidades, apoyos, escuelas con muchas carencias, y así mismo decirles que en el tema de seguridad tenemos bastantes problemas. ¿Qué caso tiene que yo haga un mal uso de mis recursos, de mis pocos recursos, pudiendo invertirlos en algo tan necesario como es la seguridad pública? Estamos aportando y apostándole para que esto se dé en favor de todos ustedes. Es un compromiso para mí, la seguridad de los ciudadanos, y además de un compromiso, es una obligación, y que tenemos que darle solución rápidamente. Ojalá que este tipo de informe que vamos a realizar sea aceptado por todos ustedes. De igual manera los invito para que por este medio, el viernes próximo, a las 7 de la tarde, a ver este informe de gobierno en vivo por este medio, Canal 21, y por las redes sociales, que para mí también es muy importante que la gente tenga conocimiento de cómo se está llevando a cabo este informe de gobierno.